Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar precisamente del nuevo secta campeón de Fórmula 1, el inglés Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton conoce al Mercedes AMG Project One en una de sus pruebas y bueno como sabemos el CBS campeón mundial de Fórmula 1 visitó una de las pruebas del futuro hypercar de Mercedes AMG que es precisamente la división deportiva de la alemana Mercedes Benz para verlo por primera vez en movimiento y bueno hablemos un poco de aquello, bueno después de finalizar la ya terminada temporada 2019 Fórmula 1 y recoger el día de ayer el título de campeón del mundo en París ha llegado el momento de las vacaciones para Lewis Hamilton y bueno aunque antes de que llegue el momento de conexión el ya 6 veces campeón mundial ha querido conocer de cerca el desarrollo del Mercedes AMG Project One el que está llamado a ser el auto más ambicioso de la historia de Mercedes AMG y un Fórmula 1 con carrocería con todas las letras bueno todavía con camuflaje y con y con algunos detalles al descubierto el hypercar de Mercedes Benz ofrece con más detalle que nunca a Hamilton y al resto del mundo su rendimiento en pista y el sonido de su tren motriz híbrido que fue traído directamente de los monoplazas del equipo con sede en Brackley que como sabemos está compuesto por un motor turbo alimentado tipo V6 de 1,6 litros con 4 motores eléctricos lo que permitirá a diferencia en este caso del monoplaza tenga tracción total que enviará mil caballos de fuerza mil caballos de fuerza a las cuatro ruedas y por supuesto no ha dejado indiferente al piloto de Fórmula 1 en Mercedes es como una bala es increíble como sube la velocidad incluso tan acostumbrado al rugido del V6 turbo híbrido de Mercedes quedó sorprendido con lo bien que se ha trasladado a esta hipercar y bueno el sonido es casi exactamente el mismo que el de un auto de carreras sobre el papel el modelo tendrá una velocidad de 350 km por hora que va a ir acompañado de una gran aceleración que le va a permitir alcanzar los 200 km por hora en menos de 6 segundos incluso podrá recorrer 25 km en modo totalmente eléctrico bueno sin embargo como se ha visto en varias ocasiones adaptar un motor de Fórmula 1 actual a una conducción diaria no es muy sencillo por lo que el desarrollo de este Mercedes AMG One parece que se llamará una vez lanzado está siendo más complejo de lo esperado motivo por el cual bueno se retrasó recientemente su lanzamiento hasta el año 2021 aunque no cabe duda de que la espera va a merecer la pena y bueno con esto me despido adiós, camin fuera, chao el modelo de Fórmula 1 actual poner en el